Música Dime si tu me aguanta o si no le bajo algo con mezclarla Yo se que yo te gusto que sea tan bacana Rápida o lenta me prefieres mas violenta Tamos claro que el juidero no fue hasta que maneja Freca, yo se que te gusto bien freca Bien manipuladora si pero a veces toca No en tu razón si tu me vienes con cara Caminando por la calle me consigo a quien yo quiera Si tu me aguanta, atrás de mi casa Se va echando Si tu me aguanta, atrás de mi casca Se va echando Si tu me aguanta, atrás de mi casca Se va echando Si tu me aguanta, atrás de mi casca Se va echando Know, giri, giri, boom, hum, me quito con chum Me giga el volum y los tigres son jun Escoba, room, el cuarto de room, me estoy buscando el cuarto desde que yo explote, boom Capéame en iTunes, mami yo al yun, nos quedamos este yun yun y nos bebemos par de chun Cuando sacamos del cabumbo negra no tenemos rumbo, yo soy un vagabundo y si me dejas te lo hundo Entonces mira, si tú me aguantas, atrás de mi casa, atrás de mi casa, se guardan los dos Si tú me aguantas, atrás de mi casa, se guardan los dos Si tú me aguantas, atrás de mi casa, atrás de mi casa, se guardan los dos Si tú me aguantas, atrás de mi casa, se guardan los dos Kiri kiribum, kiri kiribum, kiri kiribum Kiri kiribum, kiri kiribum Kiri kiribum, kiri kiribum Kiri kiribum, kiri kiribum, kiri kiribum Oye que lo que, sensato del patio Y atrás de la casa, se guardan los dos Si tú me aguantas, atrás de mi casa, se guardan los dos Si tú me aguantas, atrás de mi casa, se guardan los dos Si tú me aguantas, atrás de mi casa, se guardan los dos Si tú me aguantas, atrás de mi casa, se guardan los dos Kiri kiribum, kiri kiribum Kiri kiribum, kiri kiribum 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 Se toma agua y atrás de la cosa se va echando Se toma agua y atrás de la cosa se va echando